Hola chavas, ¿cómo están? Bienvenidas a tu estilo MRDM. Ahora les voy a hablar acerca de unas compritas que me hice. Es una bolsa que me compré. Estoy muy emocionada porque me encantan las bolsas. Y no es algo así como grande, así como wow. Es algo sencillito, pero me gustó. Y bueno, es esta. Es de Wonder Woman y me encantó porque como verán que apenas salió, bueno no apenas, pero ya salió en la colección hace tiempo, la de Wonder Woman. Y combina y me encantó porque le pienso poner, porque después ya se compré de la colección de Wonder Woman aquí en la bolsita. Y estoy muy emocionada. Y me dije, no, yo la quiero. Y me encantó porque tiene aquí a este Wonder Woman. Aquí está. Y aquí es aquí Wonder Woman. Y la estrellita. No podía faltar. Y me encantó esta parte. Y estoy muy bonita. ¿Qué más? Me empiezo otra vez hace ratito. Pero sí, está hermosa. Me encantó. Le dije, no, yo la voy a ir. Sí, combina con la colección de MAC. Y sí, estoy casi como emocionada por la bolsita. Me la voy a comprar hoy. Y luego, luego, le retaqué casi. Solamente me llevé esta bolsa de trabajo. Esta bolsa. Es como congurera. Y dije, no, yo quiero usar mi bolsa. Yo metí esto así. Y ya me verán. Bien emocionada por mi bolsa de Wonder Woman. Y ahí otra cosa que me compré. Fue esta cronita. Para las piernas. Es esta. Es como un bronceado. Un bronceador. Para que las piernas se hagan así como coloros. Estos verdes así como anaranjadas. Y este. Me encanta el olor. No es un olor fuerte. Más aparte, este. Ayuda para quitar las varices. Así como para que se des... ¿Cómo se dice? Se hagan como visibles. Poco a poco. Este. Y sí. Así que. A primera lo estoy utilizando. Y. Ya cuando vean los resultados. Se los voy a enseñar así como. Los voy a modelar. Ajá. Y sí. Este para que vean que realmente funcionó. Que estoy segura que sí funciona. Y si no. Pues les pienso dejar también saber. Pero. Sí. Niñita. Bueno. Bueno pues. Ah. Y también me compré este. Botón de. La Wonder Woman. A lo mejor se lo pongo así. No sé. O tal vez se lo pongo en mi llavero. De Wonder Woman. Y bueno pues. Estas son las cosas que me compré. El llave rojo yo lo tenía. Así que estoy muy emocionada con mi vuelta. Y bueno. Nos vemos mañana. Voy a hacer un tutorial. Acerca de. Bueno. Que sea sorpresa. Me pongo. Ok. Y bueno. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.